Continuando entonces con el diagnóstico hipertensivo y para que quede muy clara cuáles son las opciones de monitoreo ambulatorio voy a hablarles específicamente de cómo se hace el automonitoreo de la presión arterial y cómo se hace el monitoreo de la presión arterial ambulatoria entonces lo primero es que cuando hacemos automonitoreo de la presión arterial necesitamos que el paciente tenga una persona entrenada con unos equipos calibrados que le tome la presión arterial o con mayor frecuencia y más fácil que el paciente tenga un equipo digital que le permita tomarse la presión arterial en el mercado se encuentran dos tipos de dispositivos dispositivos automáticos de brazos y unos de muñeca recordemos que los de muñeca no están validados y por tanto son los sistemas de presión arterial de brazos los que se deben utilizar obviamente equipos calibrados adicionalmente hay que entrenar al paciente y explicarle cómo es una toma adecuada la presión arterial para que sus mediciones sean válidas se le debe explicar especialmente que debe tener 5 minutos de reposo que debe estar en una silla apoyando sus pies y su espalda con el brazo al nivel del corazón que se debe tomar dos mediciones tanto en la mañana como en la noche separadas por 1 a 2 minutos anotar muy juiciosamente los resultados de esas mediciones y ya al momento de interpretarlos debemos recordar que al paciente se le debe pedir que se tome por lo menos 3 días idealmente 7 días esos valores de presión arterial en la mañana y en la noche y se va a sacar un promedio descartando los valores del primer recordemos que se hace diagnóstico hipertensión arterial por automonitoreo cuando la presión es mayor de 135 la sistólica o de 85 mil metros de mercurio la diastólica dificultad del automonitoreo se requiere obviamente un entrenamiento y en muchas ocasiones una toma supervisada que el paciente tenga un muy buen entendimiento de cómo se debe tomar la presión puede generar algo de efecto de alerta y ansiedad del paciente cuando él mismo se va a tomar la presión la confiabilidad de los registros pues depende de que el sistema automático esté adecuadamente calibrado y cuando tenemos alteraciones del ritmo cardíaco sobre todo fibrilación auricular o un aumento de automatismo muy importante las mediciones podrían estar también alteradas pasando al mapa el mapa tiene la ventaja de que si nos hace mediciones de 24 horas generalmente los periodos diurnos y nocturnos se programan en estos horarios aunque podrían ajustarse al ritmo de vida reportado por el paciente las recomendaciones generales indican que en el periodo diurno se tomen presiones cada 15 minutos y en el nocturno cada 30 minutos y es muy importante que el paciente en la libreta o en el diario que se les entrega reporte los síntomas para poder hacer correlación de los síntomas con los valores de presión arterial esto no se pone así de simplemente para mostrarles cómo iría el equipo pero iría por dentro de la ropa del paciente es una grabadora que va con el brazalete para la toma de presión arterial de esta forma obviamente por dentro de la ropa del paciente debe tener el paciente ropa cómoda se pone el brazalete en el brazo no dominante se le debe hacer una explicación de cómo van a ser las tomas de presión arterial muy importante que el paciente no debe bañarse ni pues obviamente nadar ni hacer ejercicio extenuante hasta que le quiten el dispositivo al día siguiente el dispositivo tiene una alarma diurna unos 10 segundos antes de la toma de la presión arterial para que el paciente se ponga en una posición cómoda y eleve el brazo al nivel del corazón y no debe mirar el monitor para evitar la ansiedad y como les decía ahorita muy juicioso con apuntarle en la agenda síntomas que presiden el mapa nos puede dar mucha información pero les voy a resaltar la que las guías nos dicen que tiene información pronóstica más relevante que tiene implicaciones de tratamiento lo primero es que siempre debemos verificar que las mediciones adecuadas sean superiores al 70% de lo contrario no es interpretable el mapa el promedio de 24 horas debe ser menor de 130.80 el promedio diurno menor de 135.85 y el periodo nocturno menor de 120.70 la variación circadiana o descenso nocturno también conocido como DIPER debe ser entre el 10 y el 20% si es mayor del 20% le decimos un descenso extremo entre 10 y 0 es un descenso nocturno ligero y cuando esté en la noche más alta que en el día se llama un descenso inverso y nos debe hacer sospechar en causas secundarias todas estas otras mediciones si bien pueden ser de importancia en investigación al día de hoy las guías nos dicen que todavía no hacen parte de las valoraciones exigidas para eso muchas gracias